Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó, por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenata, maravilloso talismar, son dos leyendas de plata, el cosibolca y jolotlá, que linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación, soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios, soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. La raza nicaragüense sabe de luchas y de honor, y luce altiva en su frente los esplendores de su sol. Solo en Darío se explica, la inmensidad de su creación, tenía que ser única, del mundo entero admiración. Que linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón, si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios, soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Bella y valiente de veras, es la mujer que aquí nació, igual a Rafaela Herrera, que a los piratas derrotó. Con un mantón de acuarelas, con los paisajes de un tapiz, con noches de lentejuelas, así se viste mi país. Que linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón, si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios.